La campaña de emergencia coronavirus se lanzó el 31 de marzo. Gracias a esta iniciativa de crowdfunding, Caritas Diocesana y Keisaban han logrado atender las necesidades de unas 7.700 familias en estos dos meses. La generosidad de más de 400 donantes ha permitido recaudar más de 23.700 euros. Caritas Diocesana ha vuelto a recordar hoy que han sido muchas las familias que han visto su situación de precariedad agudizada ante la crisis provocada por el coronavirus. Y lo ha hecho con motivo del balance del crowdfunding solidario que Keisaban impulsó el 31 de marzo. Familias que por diversos motivos no entran dentro de las prestaciones de las administraciones públicas ni otras entidades. De esta manera, hoy han vuelto a dejar claro que la caridad no cierra. La caridad tampoco ha estado en cuarentena. No podíamos desde Caritas quedarnos en casa viendo la angustia de miles de personas desde los primeros días. Esta fue enorme. Miles de llamadas, miles de whatsapp, miles de correos electrónicos, llamadas por redes sociales, etc. El balance del crowdfunding solidario es muy positivo, ya que han alcanzado los 23.727 euros. Gracias a la generosidad de 418 personas que han colaborado consiguiendo mejorar la vida de 7.700 familias a lo largo de estos meses. Pero aparte de la entrega de alimentos y productos de primera necesidad, Caritas Diocesan ha sabido responder a las demandas de pagos de alquiler de viviendas o pago de suministros para los que han destinado 90.000 euros. Aseguran que también han tenido que hacer un esfuerzo entre todos por adaptar las atenciones. Los trabajadores y los voluntarios de Caritas no solo hemos ofrecido ayuda en alimentación, sino que todos los programas de la entidad del Archidiócesis de Toledo hemos adaptado para llevar a cabo un mayor y mejor acompañamiento a las familias. A los demandantes de empleo, a las personas sin hogar, a las familias, a los menores, a las mujeres, a los residentes del Hogar 2000, a los migrantes. El delegado episcopal de Caritas Diocesaná ha agradecido la labor de la iniciativa de Fundación La Caixa y ha elogiado el espíritu de colaboración y entendimiento que ha mejorado la vida de miles de personas. Caritas, que es la Iglesia, tiene que ser en este sentido un modelo. No se trata de entrar en contraposición con nadie, en discusión tampoco con nadie, echándose en cara las cosas, sino yo creo que hoy lo que necesita la sociedad es un discurso de calma, de entendimiento, de solidaridad, también de fruto en favor de los más necesitados. Por último, el delegado episcopal de Caritas ha manifestado que la respuesta a la crisis sanitaria se concretará con la implantación del proyecto Coriesu, una red formada por 17 economatos que pretende dignificar la entrega de los alimentos.